Hola muy buenas hoy aprenderemos a conectar el whatsapp del móvil con la aplicación de whatsapp web en concreto podremos ver todas las conversaciones que tenemos en el móvil a través de una página lo que lo hará más sencillo a la hora de enviar archivos o a la hora de mantener conversaciones más largas que requieran de textos más elaborados así que lo primero que tenemos que hacer para ello es entrar poniendo whatsapp web o simplemente whatsapp en nuestro navegador una vez que estamos delante en la página del navegador accedemos a whatsapp web y me dice las instrucciones para usar whatsapp web en tu computadora abre whatsapp en tu teléfono toca el menú configuración y selecciona whatsapp web en este caso vamos ya tenemos nuestra pantalla disponible eso puede estar aquí en todo momento y en el momento que precises abrir una conversación ya sabemos que tenemos aquí donde pone arriba el nuevo chat y ya en el chat puedes arrastrar a la conversación que estará en esta parte todo lo que todo lo que precisemos incluso los archivos los pdf y también es mucho más cómodo a la hora de escribir textos más largos o elaborados como decía en un principio sobre todo en estos días días de confinamiento día de mucho contacto con alumnado con familia o con otras personas así que espero que sea de provecho y que os sea de mucha utilidad nos vemos en el próximo tutorial